¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Ricardo Castañeda, un gusto saludar a todo el auditorio que en este momento nos está escuchando. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes desde el evento que estamos realizando de aquí, de hermandad, en relación a los valores, valores de la fe, el valor de la familia, el valor de la unidad para todos los ciudadanos. En ese sentido, pues, yo siento contento y complacido desde el plan de la historia municipal que estamos desarrollando, que estamos llevando a cabo, con esta administración 2018-2021, poco a poco será cristalizándose y vamos avanzando. Pero también hay otros temas que me gustaría abordar, si me permiten, porque es de suma interés para todos los ciudadanos de Alamo, de La Pacha, de Veracruz, pero también de la región. Cuatro puntos importantes que quiero referir en esta, en este momento. Ya los comenté en el acto cívico que realizamos a las 8.30 de la mañana en la espera municipal. La primera de ellas es en relación al avance que hemos desarrollado en materia de la construcción de Conaleto, donde la reunión el pasado martes en la Ciudad de México con UNIFED y en la visita física que hicieron los representantes de esta dirección aquí en nuestra municipalidad, como también por la dirección general nacional de los Conaleto y el Estado. Se hizo presencia, se visitó el lugar destinado para ello y que el día de ayer tiene una notificación vía telefónica, en donde tendrían que buscar un plan de producto de que el recurso prácticamente ya está conseguido, pero que bajo ningún motivo o circunstancia puede ser optimizado producto de una falta de requisitos que se requieren para poder cumplir con la normatividad que tienen en sus materiales educativos. En ese sentido es que uno de ellos es que en el terreno, uno se cumple ese terreno a fin de que no pasen muchas detenidas o problemas que se tengan también con un ángel, donde se pide que el Señor hace sus habitantes, así que también con esta situación la reforma de la historia de que no haya vestigios. Y en orden de eso, estamos hablando de un ángel, lo que bueno es que vemos de que en esas dos centrales que están en el municipio requiriendo, lo que podamos presentar. Estamos buscando otro espacio de dos hectáreas y bueno, podemos ver que puede ser en la Unión, puede ser en el Hidro, en la Tortuga, en estos asuntos, sobre todo en la carretera federal de la Gran Álamo, precisamente para poder cumplir que sea un lugar histórico y con esto es empezar ya a llevar a cabo el impacto en el proyecto de ese proyecto. Porque se pretende y se convence también una de las mejores actividades nacionales. Así es, sería el mejor gobierno nacional. Es un ejemplo sencillo. El Dr. Hull, quien es el director general de la Universidad Nacional, tiene mucho interés para que en ese estado norte del estado de Guadalajara pueda instalizarse en este proyecto. Y nosotros como gobierno municipal, tenemos que impulsarlo fuertemente. El otro punto que quiero comentar, es relacionado al tema de la agricultura. La problemática que tenemos ahorita, hace mucha preocupación, el día viernes, vinieron productores de la Sierra de Ocas, San Miguel y toda esa región, desde kilómetros 33 hacia allá, donde tienen cultivos de mandarina y que hoy no se puede comercializar la mandarina, no hay lugar. Como gobierno municipal empezamos a hacer las gestorías para poder abrir un contrato con las jugueras y que se pudiese recibir esa fruta en las platas procesadoras. Sin embargo, ayer me notificaron que no tienen ningún plan para mover taquería. Quiere decir que ahora hay el alto riesgo de que, y la gran amenaza, esa fruta se quede en las plantas procesadoras, se quiera. Pero peor es que los productores tienen que cortarla porque, lo contrario, repercute en el árbol en el que se empiece a secar. La verdad, es un problema mayor y que nosotros como gobierno municipal tenemos que actuar. El día de ayer con el diputado local, Carlos Cruzana Barajas, así como también con el representante de los seis distritos aquí de la zona norte del estado, Daniel Carrera, estoy platicando relacionado a este tema para pedir al coordinador estatal o al superdelegado, que se le llama Manuel Puerta, para que podamos llevar a cabo un oficio dirigido al señor presidente de la República para que una partida presupuestal de recursos para el campo sea ejecutado para ayudar a los productores. En este sentido, específicamente a los de las banquerinas o mandarinas, para que no puedan tener un material comercializado. Pero, por otro lado, también viendo la situación tan difícil que hay, producto de disminución de precios en el mercado de nuestra naranja valencia tardía, pues también comentarles de esa preocupación que se tiene. Ahorita, de una u otra manera, el precio que está produciendo, con una disposición todavía rentable, pero más abajo de ello, sí se concluye. Entonces, estamos elaborando ese escrito, he dado instrucciones al departamento, a la dirección del territorio recuario, para realizarlos y empezar a hacer las competencias buenas y corrientes. Y, la última vez, haciendo el tratón, hemos subido el secretario de la CEDAR para el Estado, que aún todavía se llama así, pero que se le va a cambiar de nombre. Bueno, a esa secretaría, bueno, le comenté de que a mí hay que ser tres actividades importantes de estrategias para poder prevenir y estar manteniendo subidos y buscar los esquemas de más consumo de este producto que es la naranja, que cada vez más se está cerrando, no solamente en nuestra municipalidad, sino en nuestra región, y eso está haciendo también un guapo peligroso en el sentido de la comercialización latinal, porque tenemos cinco cubieras en nuestro municipio. Tenemos la de Luchote, las otras están hasta Martínez de la Torre, una próxima que se encuentra también en proceso de terminación allá en el municipio de Tuxpan. Bueno, pero la cantidad de fruta que tenemos, bueno, pues es bastante amplia. Los pedidos sabemos que son muy grandes de esas platas procesadoras de cíticos a nivel internacional y que requieren de la moneda. Entonces, en ese sentido, estar conscientes de todo el esquema de la comercialización. Por eso es importante que se pueda intervenir y hacer un análisis profesional y minucioso de buscar alternativas de soluciones en el mercado. Entonces, para eso necesitamos ese senso. Y eso lo vamos a pedir. Así como también lo que le comenté, el secretario, el ingenio Cadena, que aumentar por ley el porcentaje de pulpa en la industria de la mezquera, para que así el 1% pase a ser el 3% de pulpa. Con esto va a ser mayor demanda que van a tener el concierto de pesquera hacia el productor y con esto lograr también tener un significado mayor de compra. Y, por el otro lado, también, de que en la canasta vas a necesitar, por ley, incluye alguna de naranja en vez de los dulces que muestran acá. Entonces, aquí es un naranja. Esto ocasionaría a que se hicieran organizaciones pequeñas para hacer pasteurizadoras de jugo, como lo ha hecho Coca-Cola, que manda a Europa su producto fresco pasteurizado. De igual manera, aquí nosotros, poder hacer ese tipo de empresas, aparte de la seleccionadora de lo que es la punta de mejor calidad al mercado nacional y la otra, bueno, hacer procesal de jugo. Entonces, en ese sentido, esas son las temáticas que vamos a desarrollar. Pero también, un punto importante es el combate a plagas industriales. En un esquema riguroso de combate hacia esto. Pero con un plan integral, no por separado, que realmente sean las acciones, lo que nos habían estado presentando en la Junta Local, en la SICA, de la situación de la justicia, de problemas severos, de que se rompió la punta, se echó a perder y todas esas naturalezas. Estamos para ayudar, estamos aquí para poder desarrollar las políticas públicas de transformación y de crecimiento. Por eso debemos estar unidos, además, en un lugar todos, hablando de un lenguaje y haciendo de una manera solidaria todas las acciones que se requieren. Y, además, en el segundo punto, hoy en el tercero. Sí, efectivamente, señor Carlos, el tercer punto se refiere a que estamos elaborando saliendo documentos para mandarlos a la CEDATO, en la intención de continuar incorporando hábitat y espacios públicos para representar el mayor número de parques donde la gente se distrae, donde tenga un lugar de esparcimiento recreativo con la familia, porque eso es parte de la constitución y de lo que estamos haciendo. Ya estamos muy adelantados en los proyectos muy presentados y creo que vamos a lograr necesariamente a realizarlo en los mediados. Y en hábitat, cuestiones de pavimento de calles, así como también el lenguaje sistema de agotado. De igual forma, estamos presentando la solicitud. Aunque la regla de operación, que es el cuarto punto también que quiero tratar, aún la regla de operación no sale. Me han ido a ver muchas personas, de hecho ven, a un de operación municipal, en donde están lloviendo solicitudes de diferentes obras que se requieren para su presupuesto en su colombia. Y a donde yo les digo, aguanten rápido porque no podemos salir a presupuestar hasta que tengamos el mes de enero de los mediados. Nos informan que a finales del mes de enero van a salir. Entonces, tenemos que esperar para poder ya ir etiquetando poco a poco esos recursos y que la gente vaya sabiendo qué es lo que vamos a hacer en este segundo año. En este segundo año. ¿Nunca terminamos el trabajo? Bueno, terminamos diciéndoles a todos los padres que estamos trabajando más fuertemente que hay que empezar. La modernización llegó para quedarse y en esa transformación de modernización estamos aplicando nuestras filas y van a venir con las mejores áreas.